Hola, hoy yo voy a enseñar para ustedes cómo hacer una flor de azúcar, una margarita amarilla. Entonces, para empezar, vamos a hacer la pasta, vamos a utilizar la pasta para flores o la pasta de goma coloreada en el color amarillo. Si usted no sabe hacer esta pasta, hay un video acá en mi canal que yo enseño y usted clica aquí arriba para mirar cómo se hace la pasta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, después que yo tengo la pasta coloreada en el color amarillo, voy a estirar, abrir en un grosor de más o menos 3 milímetros. Después de eso, voy a estirar las laterales y dejar solamente el centro ahí del pétalo más grueso a donde voy a pinchar el alambre. Aquí yo voy a utilizar alambres de más o menos 2 centímetros, ¿sí? De largo y el grosor del alambre es número 22. Vamos a utilizar el pétalo, pasar el bolillo en el pétalo para que se queden los bordes bien delgados. Después vamos a humedecer el alambre y pinchar en el medio del pétalo a donde yo dejé la pasta un poquito más gruesa. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar secar así con este movimiento. Usted puede utilizar también algunas servilletas. Yo aquí estoy utilizando este algodón acrílico que aquellos que ponemos en el relleno de la almohada, ¿sí? Entonces, yo voy a dejar los pétalos secar y después voy a hacer la base. Para hacer la base, voy a utilizar una pasta del color verde. Vamos a hacer un conito. Después voy a utilizar el alambre. Vamos a hacer un gancho en el alambre. Vamos a pinchar ahí en este conito y aplastar la base, la parte más gordita del conito y dejar secar bien. Después de eso, vamos a hacer el centro de la flor. Para eso, voy a utilizar una pasta coloreada en el color marrón. Vamos a hacer una bolita, poner aquí adentro del molde de silicona, que es del centro de margaritas. Poner aquí, hacer una bolita. Y voy a utilizar aquí el silicón para hacer el centro de margaritas. Vamos a apretar bien. Y después, con un poquito del agua, vamos a pegar esta base que ya está seca, esta base verde que hicimos. Después de eso, con un poquito del agua, vamos a humedecer aquí los alambres de los pétalos. Y vamos a pinchar en vuelta del centro. Y por último, vamos a hacer el cépalo. Para hacer el cépalo, vamos a cortar con un cortante de cépalo. Vamos a pasar el bolillo para que los bordes se queden bien delgados, bien finos. Y después, vamos a dar un movimiento, así apretando con las manos. Y vamos a pegar ahí abajo de nuestra margarita. Vamos a dejar secar bien y ahí tenemos nuestra margarita lista. Para dar un aspecto más de naturalidad, usted puede hacer la pintura. Entonces, para hacer la pintura, yo voy a utilizar un polvo machizador color amarillo con un pincel seco. Y la flor seca, usted va a pintar, dando así este efecto de una parte más oscura en la flor. Esta flor se queda muy linda. Usted puede hacer de varios colores. Puede ser blancas, amarillas, puede ser de varios tonos de rosa, que sea uno más claro, un mediano, otro más oscuro. O sea, usted puede utilizar su imaginación ahí para utilizar y hacer diversas margaritas de varios colores también.